Imagine poder guardar y compartir documentos en forma inalámbrica prácticamente desde cualquier lugar y a cualquier hora. O una manera más fácil de mantener sus documentos en orden, sea desde su casa, oficina o cualquier lugar. Presentamos el nuevo DS-720D de Brother, el escáner a color con capacidad duplex. Velocidad. Tamaño. Rendimiento. Posee un diseño elegante y compacto, ideal para el hogar, la oficina o a donde usted vaya. Velocidades de escaneo a color de hasta 8 páginas por minuto a una cara y 5 páginas por minuto a doble cara. Le ofrece reproducción de imágenes nítidas y vibrantes de alta calidad. Simplemente conecte el equipo al puerto USB de su computador y comience a escanear. Compatible con sistemas operativos Windows, Mac y Linux, escanea directamente hacia una variedad de destinos. Escanee con facilidad documentos, fotografías, tarjetas de presentación, identificaciones laminadas y con grabado en relieve, recibos y más. Genere archivos en PDF con opción de búsqueda para encontrar archivos digitales rápidamente. El DS-720D está dotado con un paquete completo de programas para mayor eficiencia y ahorro de tiempo. Incluye programas para gestión de documentos que hacen fácil escanear, organizar, buscar y compartir archivos. Presto BizCard 6 para organizar las tarjetas de presentación de sus contactos y exportarlas a hojas de cálculo. B-Card y sistemas de gestión de contactos. Controladores para fácil integración con sus programas. Estamos a su lado. Sin importar el tamaño de su oficina o sus requerimientos, Brother tiene un escáner compatible con su manera de hacer negocios.